Durante varias horas, los bomberos de Zapopan trabajaron para rescatar a un cachorro atrapado en el drenaje. Y es que las fuertes lluvias destaparon una coladera y el canino fue arrastrado al interior. La dueña desesperada llamó a los cuerpos de emergencia. Los bomberos utilizaron maquinaria especial para liberar al ejemplar. Dos unidades y seis elementos de protección civil participaron en el rescate del cachorro. Las autoridades de protección civil pidieron a la población estar atentos de los animales pequeños para evitar que sean llevados por la corriente. Según el pronóstico meteorológico, las lluvias continuarán en los próximos días, por lo que los rescatistas continúan en alerta para atender los reportes de la ciudadanía derivados de las precipitaciones ploviales. Con uno, Omar Hernández.